Para el próximo viernes en el Corregimiento, el Llanito se espera la presencia de la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Encuentro Local para el Fortalecimiento del Turismo Cultural. Así lo confirma uno de los convocantes a este encuentro, Daniel Solano Naranjo. El próximo viernes estaremos recibiendo de la mano de la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación el premio a Ciencia Cierta por nuestra Iniciativa de Desarrollo Local, Turismo Cultural, Red de Desarrollo que busca fortalecer la Mesa de Turismo del Llanito y que fue presentada por la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes APAL. Recordemos que este reconocimiento es producto de un concurso en el que participaron más de 270 iniciativas a nivel nacional y en el que la comunidad de Llanito resultó ganadora. Agradecemos profundamente a todos los barranqueños y el país por este apoyo a esta iniciativa que ya empieza a dar sus frutos. Con 90 millones de pesos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología apoya la Mesa de Turismo del Corregimiento del Llanito. Gracias.